La Champions. Miércoles de fútbol se cierra la cuarta fecha. Recuerden, los mismos partidos que la tercera, cambia la localía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. A ver si lo dejas un poquito más tranquilo hoy, eh. Ah, un poco tranquilo. La culpa es mía ahora. ¿Pero qué clase de periodista es? ¿Usted no escucha las preguntas que hace? Barcelona tiene cada vez menos soldados. Juega en casa, contra el bate. Tiene que ganar para dejar casi sentenciada la clasificación. ¿Bate? ¿De qué bate me estás hablando? ¡Esto es un bate! ¡Béisbol! ¿Por qué no se va a béisbol esta noche usted con los otros? ¿Qué hace aquí? ¡El bate contra el Barcelona! ¡Pero me estás bromeando! Pero si van al Camp Nou a pasear, a sacarse fotos estos tipos. Andrés, el partido en ese grupo es Roma-Leverkusen. El Barça la tiene fácil. Del 2 a 0 al 4 a 2. Del 4 a 2 al 4 a 4. Leverkusen, Roma fue un partidazo en Alemania. La revancha será tremenda. ¿Y quién dijo que Chicharito no hacía un gol ni en un arco de 50 metros? ¿Y quién dijo que la Roma iba a ganar fácil? A Chicharito no lo para nadie ahora. Por Romeno, mínimo dos goles en esta fecha. La Loba, Ragazzo. El Estadio Olímpico, la capital de Italia. Si a Chicharito le van a temblar las piernas, no lo hace un gol ni loco a un equipo italiano. Dos partidos para destacar. El Chelsea de Mou tiene que ganar para no complicar su clasificación. Y el Arsenal de Wenger tiene que ir a sumar a Alemania y contra el Bayern. Ahora sin Wenger jugando al Caterach. Mourinho mandando al equipo a atacar. Se dieron cuenta, Ragazzo, que cuando el diablo mete la cola, todo se pone mejor. La Champions, nada como la Champions.